Ha sido un proceso largo, pero está claro que después de conocer ayer el rival, las sensaciones que tenemos es que ya está todo más cerca. Todavía quedan tres semanas. Ponernos ahora mismo a hablar de lo que pueda ocurrir de aquí a tres semanas sería inventar en su gran mayoría. Así que de momento calma, seguir trabajando, seguir entrenando como lo estamos haciendo hasta ahora y ya está. Que el año pasado me enfrenté a ellos, pero bueno, Logroñés también me había enfrentado el año pasado a ellos durante la temporada regular. O sea que era más o menos normal que me tocara un rival que nos habíamos enfrentado antes. Lo que ocurrió el año pasado no tiene ninguna relación con lo que pueda ocurrir este año. Estoy seguro de que el equipo ha cambiado. Yo he cambiado de equipo. Nosotros somos diferentes a lo que éramos el año pasado, pero vamos a trabajar para que el resultado sea el mismo del año pasado. Lo hemos hablado siempre. Vamos a vivir un playoff diferente porque no sabemos cómo vamos a llegar cada equipo, ni ellos ni nosotros. Así que bueno, intuyo que todos los equipos vamos en la misma línea, a prepararnos bien cada uno a nivel particular y a estar lo mejor el día 19. Bueno, no lo sé, Manix al final es muy buen entrenador. Lo llevo demostrando muchos años, no solo estos dos últimos. Y solo en mente tenemos que, o yo por lo menos tengo en mente, que el objetivo es el mismo y que el resultado termine siendo el mismo. El partido será diferente porque es a un único partido, aquello fue una eliminatoria. Está claro que no he leído mucho, pero que les vuelva a tocar el entrenador del año pasado, pues de primeras no será agradable. Pero bueno, será cuestión de los primeros días y luego nos daremos todos cuenta de que no tiene ninguna trascendencia. Todavía queda mucho. Analizar, tenemos más tiempo ahora casi que el que hemos tenido, bueno, es llevarlo con calma. Intuyo que será como, o similar a como era el año pasado, porque el entrenador es el mismo, porque los jugadores, muchos de ellos continúan. Pero bueno, ahora vamos a tener un periodo de tres semanas para estudiar al rival. Y como he dicho desde el primer día, sobre todo para estudiarnos a nosotros mismos e intentar llegar nosotros en el mejor estado de forma. Al final creo que eso va a ser determinante. Independientemente de cómo sea el rival, que probablemente la semana que viene ya lo haya visto yo a nivel personal. Es más, ha habido mucha gente ya que desde ayer me ha llamado, me ha querido dar informes, los propios analistas, te envió la documentación. No creo que todavía sea oportuno. Hay que, bueno, darle normalidad a las cosas. En la liga regular tenemos una semana solo para ver a un rival. En los play-offs normales hay seis días para ver a un rival. Ahora nos quedan 21, o sea que de momento con mucha calma. Como creo que tenemos que afrontar todos este periodo. Si no se nos va a hacer muy largo hasta el día del partido. Lo que está claro es que llevan dos años consecutivos siendo campeones. Que ha sido un equipo súper fiable. Si le quitan los dos, tres últimos partidos tenía una ventaja amplia. Está claro que cualquiera de los que estamos ahí arriba vamos a ser un equipo difícil de superar. Y ya os digo, un poco por las características de lo que era el año pasado el Baleares y cómo entiende su míster el fútbol. Va a ser un partido muy competido. Ninguno vamos a llegar en las mejores condiciones. Vamos a intentar llegar lo mejor preparados posibles. Pero no es lo mismo que cuando vienes de una temporada regular y te pones a jugar. Pero como todos llegamos con las mismas armas y en las mismas condiciones. Da igual como si son buenas o no. Son las mismas para todos. Las reglas del juego son idénticas. Entonces lo que hay que intentar es llegar mejor que el resto. ¿Que van a ser las condiciones óptimas? No, pero lo estamos viendo en el fútbol profesional ahora mismo. Hay muchos errores, muchas expulsiones. Ninguno llega después de tres meses parado en las mejores condiciones a los primeros partidos. Pero es que da igual. Lo que tenemos que celebrar, o yo personalmente lo pienso así, es que se dispute el playoff y que podamos volver a jugar al fútbol. Después de la situación en la que hemos pasado, llegar bien o mal o regular al playoff es lo de menos. Sí, es una pena porque al final el fútbol es de los aficionados y más en estas categorías. Creo que hay tanto arraigo al club y sobre todo también en esta ciudad. Pero creo que es lo más coherente y lo más responsable. Estamos viendo que ahora otra vez se está complicando un poco la situación, que estamos teniendo rebrotes. Lo único que a ninguno se nos pasa por la cabeza es que nos tuviéramos que volver a encerrar. Entonces creo que es lo más coherente ahora mismo. Dar normalidad a las cosas es una faena para la gente, pero peor hubiera sido que no se pudiera disputar el playoff. Entonces, como he dicho antes, tenemos que estar contentos y muy felices de que se pueda disputar una fase final, de que estemos a 90 minutos de poder ascender y si no a 280 o los que sean. Entonces, bueno, seguro que desde donde nos estén viendo nos llegará su apoyo.